Voy para Marsella, sola amigo, sola, no voy con nadie, voy a montar yo sola, un gran Hola, soy Fran, soy Marseille, me deben de odiar los franceses, por como hablo, estoy super self-conscious, pero ya vine, estaba super perdida, de verdad que no podía comer y ya llegué en mi hostal, ya, 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 ya dejé mis cosas y ahora voy a explorar la ciudad y estoy nerviosa, ya, 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 ya Clase gustazo el que me voy a dar ahorita Probablemente mi única comida así fancy Y es porque me están muriendo de hambre Y ando como que en un lugar donde Simplemente termine aquí Y I want to eat here Estoy como que haciendo tarea Y después comiendo Y estoy como en un barrio super hipster Estoy sola y no sé Es un poco raro, honestamente Al principio estaba super perdida Pero ahora ya me siento como bien Como le estoy agarrando el gusto Y me siento feliz Oh my god Hola Básicamente ayer vine al hostal Dejé mis cosas Me fui como que explorar la ciudad Al principio me sentía super sola Y me sentía super abrumada Me fui a un barrio hipster Que se llama Cox Julien Y es un lugar donde está full de graffiti Y todo Y hay como un parque La gente se sienta como que a comer Y después una amiga que conocí en Malaga Está aquí Medio que saliéramos Habíamos quedado en salir Entonces salimos ayer Y seguimos explorando la ciudad Fuimos a ver el sunset Fuimos a ver otra parte de la ciudad Que es como un poco más fancy Super cool todo Fuimos como que a un shopping mall Que es como el más moderno de aquí Hicimos como varias cosas Ella estaba con una amiga Entonces éramos tres Y después como que a eso de las ocho Nueve de la noche Se nos juntó otra amiga de ella Entonces fuimos como que a un lugar de té Pero amigos Es que no les puedo explicar Ese lugar era increíble Me sentí super bien Solo entré y fue super raro Tenía un montón de cosas Como cabeza Muñeco Rarísimo Pero también era como Era árabe el lugar Entonces todo era en el piso Pedimos té Comimos pastries Pastelería de Libia O sea fue super cool Y la otra amiga Era de Libia Y empezó a escribir mi nombre Y mi apellido En Libio Y yo me quedé como No puede ser Estaba increíblemente impactada Pero me sentí super bien Me pasé riendo todo el día Y fue realmente un día increíble Música Música ¡Gracias!